TALESOPHER SERIA Hey Rokuro, has visto a Eleanor? Probably, I don't know Get drunk Just try not to go overboard But man, are we a bunch of screw-ups or what? I mean, we've kidnapped a prince now They gotta have laws against that Broke out of prison Flattened Hellevis Try to assassinate a shepherd Hey, how many infractions do you think we're on the hook for? Pardon me if I don't stop and count If you don't like it Nobody's forcing you to tag along No, I still haven't repaid my debt to you You say that, but you really just want to beat Shigure, don't you? Well, to me they're both connected It's a long story, but I can tell you if you... I'll pass Well, join me for a drink then? Can't I'm 19 Hmm, a most interesting interpretation What do you make of this part here then? Hmm... Well, if you pronounce it lonely, Kyle Then it'd mean Midrith Which... Probably isn't right Maybe... Muse Mila? Well... That would make this passage read Pornges are nummy Uh, okay... Yeah, that's not right either What's wrong, Velvet? Have you seen Eleanor? No, I haven't Sorry, I know I'm supposed to watch her Just... Read somewhere where there's more light You'll hurt your eyes like this Uh, okay Bye! Hey, you got any idea where Eleanor is? No, sorry I was having a meeting with Benwick and the crew about our search for Eifried Are you sure you're okay with putting that off? At this point, the Abbey doesn't have much reason to keep him alive Wouldn't you rather look for him than Therians? I know time is a factor, but we still don't have any decent leads I think we need to stir up the Abbey and see what shakes loose And who better to do that than you? So this works for both of us then? Never fear I'm still acting out of self-interest Besides, Eifried won't die so easily He's a strong man It'd take a lot to bring him down Yeah I've never seen him flinch from a storm No matter how choppy the seas Where angels fear to tread, as they say Heh, probably some of that as well Hey, any idea where Eleanor went? How should I know? I'm too busy to spare any time worrying about anyone else You look pretty distinctly unoccupied to me right now Right, I'm busy being unoccupied You're... what? It's simple When you have free time, it means you're busy trying to avoid having any business to do You're too early for this world, Mogulu Says the woman with the world's blandest personality I always figured you'd be the type to take off as soon as things got hairy So what keeps you here? I am utterly, completely, totally, wholly devoid of anything else to do Which is to say I'm... unoccupied Right, now you get it Besides, I have to stick around to see how our bet turns out, don't I? Por el piso 1, cuidado eh Atalaya Norte, que es piso 1 Osea, por aquí Atalaya Sur Atalaya Norte, vale Pues... por aquí Por aquí Ok Entonces tenemos que girar por aquí Si es que lo fácil es esto, mirar el mapa Está Benwick aquí, con la gente Ahora es por aquí... no, eso es para el sur Y está ahí el Tortugaz Pobrecito Si está bien que te indique el mapa No digo yo que no, pero... Hay juegos y juegos Hay juegos en los que está bien que el mapa te indique El punto al que ir Y otra cosa es que Te obliguen a ir solamente ahí Y no puedas ni siquiera dar un rodeito Ya sé por qué lo digo Y quien me conozca también lo sabrá Vale, entonces... Subimos por aquí, ¿verdad? Es por aquí, ¿no? Bueno, da igual, no puedo mirar el mapa Mientras subo Si, tiene pinta... Si, tiene pinta Y aquí hay un cofre abierto Ok Ahí estás, Eleanor Pero... Kamoana está preocupada de ti Estoy pensando en quitarle las orejas ¿Estás realmente buscando por mí? No puedo decir no a un niño llorando Ah, sí Ah, sí De hecho Ella tal vez sea un Therian ahora Pero en el fondo Se queda todavía Una pequeña chica Chica Eso es algo que has estado Realizado en viajar con vosotros Vos demonios y Therianos Even the Malakim who had only thought of as tools They all live and think as humanly as the rest of us I was so clueless I didn't know what Demon Blight really was Nor what the Abby was doing Through it all I... I knew nothing beyond blind belief in whatever I was taught Ignorance is bliss, as they say The path of coward is not that of an exorcist They may say, I didn't know anything, so I can't be blamed I can't... I can't live like that I think I'll stay here a little longer to cool my head off Please tell Kamoana that I'm alright Don't stay out too long The sea breeze can get cold Thank you Don't get the wrong idea If you got sick or something Kamoana and Lofi set would worry That's all You have something to say Eleanor, no se te preocupes Todos alguna vez hemos creído ciegamente en algo hasta que hemos abierto los ojos Lo triste es ver como el resto sigue equivocado Sigue creyendo ciegamente en eso y no tienes manera de... De hacerles ver la realidad como la viste tú Es lo único malo. Y seguiré con la conversación cuando acabe la escena. No, no. No, todavía creo en la sinceridad de Lord Artorias, que el mundo que él busca es uno que beneficiará a toda la humanidad. Pero sin embargo, simplemente no puedo traer a mí mismo para condoner los métodos que ha elegido para lograr esa visión, así que... Te ayudaré a proteger a los Therians, hasta que descubro la respuesta que busco. Elinor. Quiero vivir una vida que no tienes que ser desgustada, y para hacer eso, tengo que aprender la verdad por mí mismo. Entonces, estás viviendo con tus emociones, después de todo. Quizás encontraste tu propio creed. Bienvenido a nuestro maravilloso mundo de maldito. No nos equite. ¡Hm! Para actuar en oposición a los sentimientos de uno es actuar opuesto a la razón. Nunca te haces cosas simples, ¿no? Tú debes estar feliz de que no. Sí, después de todo, ella es mi vaso. Sí, sí. Así que, creo que nuestro siguiente orden de negocio es encontrar los derechos de la tierra. Bueno, ese es el extenso de mi opinión. ¿Quién ha tenido los efectos actuales? ¿Qué si tuvieramos que a Eleanor swipar un poco de intel a ellos de la Abbey? Eso podría funcionar. No lo sé. No funcionaría. Oficialmente, la Abbey todavía considera una traidora. Entonces, ¿quién le daría algo a ella? Sí. Además, no podemos poner a Loffeeset en peligro así. Y en cualquier modo, Eleanor es terrible en ser un espía. No gracioso, pero acuérdate. ¿Sabes aquella celda de la subterránea especial de ayer? Quiero volver a ahí. Hay algo que quiero probar. Ok, vamos. Loffeeset, tengo que ofrecerle una disculpa. ¿Por qué? Por espiar. Estaba planeando llevarte a la Abbey. Lo siento. Es tu misión, ¿no? De alguna manera, creo que siempre lo sabía. ¿Tú... ¿Tú... Es una acción. Además, Velvete fue realmente sospechosa de ti. Cuando te sientes que estás haciendo algo mal, te empezaste a llorar. Te parece que no te hagan. ¿Cuánto tiempo has conocido? Desde que te hiciste un ejército para mí. Creo que Velvete también lo sabía. Esa es bastante shock. Me falló completamente en mi rol como un espy. Es patrónico. Es malo, realmente. Bueno... Creo que dice algo bueno sobre ti. ¿Quién no puede mentir bien? Parece una persona mejor que alguien que tiene un tiempo fácil. No hay tiempo. Gracias, Lafaycette. Creo que eres la mejor persona. No voy a pasar. ¿Hm? ¿Qué estás haciendo aquí, Bienfue? ¡Era esperaba que me dejara entrar! Estamos en medio de algo muy importante. Por favor, nos dejamos de ir. No. No, no, no. No, no. ¡Bien! ¡Madame Eleanor es una cabezquina! ¿Es una qué? Lafaycette. Gracias. Espero que podamos quedar amigos. Espero también, Eleanor. Creo que finalmente estoy llegando a la cocina sin testar el sabor. Sabes, siempre pensé que eres una cocina muy buena, Velvet. No es tan difícil. Todo lo que tienes que hacer es seguir la receta. Después de mi hermana murió, siempre lo hacía. Lo más importante es agregar solo la cantidad de sal, y los finales ajustes de sabor. Oh, y una vez que te estáis de hecho, tienes que hacer un deseo que se pueda gustar. ¿Te deseas de sabor? Sí. Así que si lo hagas, todo lo que me hagas, todo lo que me hagas, todo lo que me hagas. Celica me enseñó eso. Parece que tu abuela era la maestra de la cocina. Oh, no sé de eso, pero ahora nunca sea ella. Me he perdido mi sabor, claro, pero también me he olvidado lo que es realmente sentir como que me hagas algo delicioso. Lo que hago no es realmente comida. Solo sustentación. No creo que eso es verdad, Velvet. Num, num, num. He he he. He he he. This is great. You're a fine chef, Velvet. I just remembered something my sister said. She always wished for our food to taste good, because she wanted to see us happy when we ate it. Oh? He he. And she said I ate like a pig too. I... I don't think you do. It's a good thing. You should eat a lot too, so you can grow up big and strong. Hey, Bienfu, I have a question for you. I know Magilu likes to call herself a witch and all that, but what is she really? The obvious guess would be that she's an exorcist, but I don't think I ever saw her name in the roster. That's not surprising. She is indeed a bonafide dark witch. I should know. I saw one night just how scary she could be. It's enough to keep you awake at night. It was near the crater of a volcano. Above the bubbling magma sat a huge cauldron. Inside the cauldron, a blood-red liquid stickily simmered, boiling in the hellfire heat. When droplets splattered onto Miss Magilu's cheeks, she just cackled and licked it off, and she kept the cauldron boiling for three days and three nights. What was she making? Strawberry jam. What? What's scary about that? I was just getting to the scary part. Instead of using sugar, she put in soy sauce, cooking wine, and liquor! Soy sauce and strawberries? Is that normal? You wouldn't think so, but that contrast in sweetness, sourness, and saltiness actually makes it taste great. Not that someone like you would understand the appeal. You have to have a reply like mine to appreciate it. Wait, I've heard of that. You can boil things in soy sauce and wine to preserve them. When you do it with strawberries, it's called strawberry soup. That's right! Actually, strawberry soup has sea urchin in an abalone, not strawberries. It's just called that because the sea urchin plumps up like berries, and it's not preserved either. Really? Well, I had no idea! Wow, I really liked it too! I wonder if the reason she's never made it for me again is because she realized the mix-up! Now that I think about it, that's not the only thing I like that she made one time! Like durian jelly and the candied sweet fish too! I think I see what's going on here. What does the food she's made more than once taste like? It's just normal stuff, like what you guys always have! Only a truly scary witch could hide that much cooking talent behind such plain tasting food with no one the wiser! I know this smell. Yeah, it's Prince Percival's fragrant wood perfume. When I told him I'd never smelled it before, he put a little on my sleeve to try it out. I love the smell of the royal family's perfume. It's distinct, but not overpowering. It's made from fandaria trees, conifers that grow on a snowy land. I've noticed that you and Velvet and Mogilu smell nice too. Do you all wear the same perfume? We do? We don't use that stuff, but maybe you're smelling the soap we use. Oh! Can only the royal family wear fragrant wood? No. Some fragrances, including the fandaria scented ones, only the royal family can use. But most don't have any such restriction. If they all smell so good on humans, why doesn't everyone use them? You know, I've never thought about that. Why do you think that is, Aizen? It's a bit complicated. To explain it right, I'd have to start with the history of bathing in Midgand. A few hundred years ago, people believed they would die if they took a bath. They were so terrified of baths that they wouldn't even go near one. I can't believe people would be scared of taking a bath. Why would that even happen? Well, at the time, a deadly plague was running rampant, and people thought that it could be transmitted through bathwater. Bear in mind that this was all before we had proper plumbing or techniques to purify water. People couldn't just bathe anywhere. Sewers like the one we used to sneak through Logris are a fairly recent construction, only around a century old. Some people even thought bathing at all was unhygienic. Right. As bathing went out of style, the royal family started to use these fragrant woods. Covering up their bad smell with a good one. Yep. As a result, their perfumes used to be far more potent, to the point where you couldn't even tell if it smelled good anymore. But nowadays, nobody actually believes that bathing can make you sick, right? As civilization advanced, plumbing became widespread, and baths themselves became much cleaner fixtures than they used to be. And the fragrant woods fell out of favor because they were no longer necessary, right? To the contrary. As the people gained prosperity, the perfumes became a popular display of wealth. The newfound popularity didn't last long, however, thanks to the propagation of a new disease. One that didn't transmit through baths. Demon blight, you mean? With the rise of demon attacks, life outside the city walls became increasingly difficult. With fragrant woods now harder to come by, the perfumes once again became the domain of royalty. I guess that means that fragrant woods share a long and complicated history with plagues. To cover up the truth of malevolence, the powers that be spread rumors of a demon plague, continuing their time-honored tradition of covering up one stink with another. So, what do you think of the perfume? Do you like it? Yeah, it smells nice. But I think I like the smell of soap better. Huh? Huh? Oh, so amazing! What's wrong? You were so excited to be here before! Don't be such a drag, Lapisette! It's just that this used to be a prison. People were brought here to suffer. If you're worried about how I feel, don't be. If I really hated this place, I wouldn't have made it my base. Hell, I was imprisoned here, too. But now it's the secret fort I always dreamed of. I still haven't forgiven the guard who ate all those meron glacés I was sent. I'll let the past be the past. What part of secret fort are you not getting? Yeah. But it can't all be just for fun and games here, either. In order to maximize the success of our future battles, we need to maintain and improve this base going forward. This place seems sturdy as it is. Does it really need more work put into it? Nonsense. This place was built to specialize in holding prisoners. We can make it better suit our needs. What are you proposing, exactly? Well, I think we need to start with smoke screen generators. They'll be effective against intruders unfamiliar with the layout here. Of course, afterwards we'll have to clean up all the soot, but still. No thanks. I think we need something to put out fires. The fire at Helleby's was really scary. We have Malakim like you who could use water arts, though. If anything happens, you can just put it out. Oh, yeah. I guess that's true. What we really need are some secret underground tunnels. If things get too hairy here, we'll need an underground escape route. We can put in hidden doors and even some fake ones to trick the enemy, too. We have two separate docks. That's good enough. No enemy is going to attack without taking both docks into consideration. That's why we need to build underground tunnels before anything else. But we're on an island. You know, surrounded by water. Where would these tunnels even lead to? Isn't it obvious? We'll dig underneath the sea to another uninhabited island nearby. But there are no other islands nearby. If it means getting my tunnels, I'll build an island, too. Are you listening to what you're saying? It sounds like he's daydreaming to me. And what's wrong with having some dreams? This is a great opportunity we have here. You guys just don't get it. It's okay. I get where you're coming from, but they'll never understand. You might as well save your breath. I lost a bed to a young man and he died with my courage by sailing out to a class 4 island. Now I can handle myself, but man, it ain't fun and games there. I nearly got killed by demons. You actually stepped foot on a class 4 island? Not even. I was still approaching it by ship when this stuff that looked like spider silk started spreading around. These bug looking demons were using the stuff to try and climb aboard my ship damn nation. The crew cut those threads as fast as anything and we got the hell out of there. The whole thing left me bawling. Well, I'm glad that you made it out safely. I'd suggest not going near there again. Oh no, I wouldn't plan on it. I had enough of that place to last me a lifetime. I'll see you later. I'll see you later. There are still real words. If you've seen a palace of 3 island, I'll see you later. It's time to leave. You got it from now. You're too excited. I'm so excited. I'm so excited. You're too excited, L Ari. Ahí S2, desde el piso 1, que es desde el S1, ¿no? Sí, o sea, por este caminito, vale. Uf, qué lío. Vale, pues, ¿qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Lo de Majilú. Ahí lo de Majilú, lo de... Bueno, sí, Majilú, que es una bruja muy mala que hace sopa de fresas, que no son fresas, que son erizos, ¿no? Algo así. Bueno, bueno. Luego, es que nos han explicado tantas cosas. Lo de... Lo que estaba contando también de... De Leonor, de lo de sentirse... Eso, ¿no? De lo de... Haberse dado cuenta de que estaba equivocada y todo esto. Pues esto, ya lo he dicho. A todos nos pasa que nos damos cuenta de que estábamos equivocados en algo. Y lo chungo es darse cuenta de que la gente que sigue equivocada no acepta la verdad. Y en cambio, tú, por intentar deshacer ver la verdad o defender la verdad, como a ellos se les ha adoctrinado en su realidad paralela, pues... Pues... Te tratan como... Como la peste, como lo peor, como... Como el traidor del universo... De cualquier cosa, ¿sabes? Es lo... Creo que estoy yendo bien, ¿no? Sí, por aquí es por donde... Vale, sí. Pero... Bueno... Algún día se darán cuenta. Eso es como cuando... Como los millones de personas que decían que la Tierra era... Era plana. Y... Se demostró que era redonda. Pues... Sigue habiendo gente que sigue con la teoría de que es plana. Pues... Hay a ellos. Seguirán así hasta que se mueran y... Y nunca aprenderán. ¿Es por aquí? Sí. Vale, bien. Y... Por aquí abajo. ¿Verdad? Venga. Venga. La dice que tú puedes. Estamos aquí. ¿Qué ahora? Bueno... Así que he estado pensando en los puntos de la Tierra. En donde el flujo de la Tierra, las fuerzas naturales de la Tierra, se concentraban. Claro. Y Enominod está usando esos puntos para adquirir malevolencia y reawakense. Te parece que tienes un knack por sentirlos. Una vez que estás cerca, puedes incluso pinpointar su lugar. Excepto... No tengo que estar cerca de todo. Cuando llegamos aquí ayer, me sentí otro lugar. Es un lugar justo como este. ¿Estás diciendo que puedes usar este punto de la Tierra como conduit para encontrar los otros? Creo que así. No sé cómo funcionará. Y no puedo decir si a Therian estará en el otro lado. Pero aún no, nos dará algo real para seguir. Por favor, dame una vez. Ok. ¿Tienes algo? Sí, sentí. Tienes dos puntos de la Tierra, pero sentí algunos grandes que aparecen. Así que puedes detectar su tamaño. Sí, al menos creo que puedo. Esta isla es una de las grandes. Hay dos más de la Tierra como esta, en algún lugar hacia el oeste y hacia el oeste. Pero creo que esas son las flujas de la Tierra en el templo de Palamedes. Pero aún así, eso significa que somos más probable que encontrar los Therianos en los puntos de la Tierra. Tienes tres Therianos para ir. Tienes que ayudarnos a bajar nuestras decisiones como un boón. Sí, has hecho un gran trabajo hoy, Lafisette. Eso es seguro. Gracias por ver el que estás aquí. Estás una marvel. Una de las hermanas del mundo, chico. No es tan grande de la Tierra, realmente. Entonces, vamos a la Tierra de la Tierra. Tenemos una lead de la Tierra honesta a la Tierra. No es tan grande de la Tierra, en nuestro caso. ¿Estás perdido? ¿Estás aún no bien? ¿Crees que son tus brazos que son malos? ¿No crees que tal vez tu cuerpo es solo un malo? No. Si no puede cortar mi, es simplemente no bien. Pero suficiente. Necesito más materiales para hacer un mejor brazo. Me gustaría probar Orycalcum, pero obtener esa cosa es cerca de lo imposible. Orycalcum. Es el más fuerte metal del mundo, ¿verdad? Un metal raro que solo ha sido encontrado en ruines antiguos y no lo haría. No sé si no. Yo también veo fragmentos de metal. Pero nunca he oído de una pieza tan grande para que se arregle a una arma. Yo lo he oído. Yo he oído un rumor que un bloc de Orycalcum fue descubierto en un ruino antiguo de 200 años. Unos años atrás, infelizmente, el barco de Orycalcum se arregló en un ruino. ¿De las profundidades de la tierra hasta las profundidades de la mar? Un barco de Orycalcum. Un barco de Orycalcum en la parte de la mar. Eso arreglaría cualquier corazón de un salario. Si no sabíamos dónde encontrarlo, ¿podría ser salvado? La barco de Orycalcum se arregló, así que nadie sabe dónde se arregla. Además, es un rumor de un paro de años. ¿Quién es decir que es incluso truco? No hay sentido en deseando por lo que no puede ser obtenido. Estoy seguro que hay otro material que puedes usar. Incluso Dial hace un buen punto a veces. Hey, ¿qué significa que Dial? Incluso Dial se está maravillando. Dando eso es solo raro, Kamoana. Incluso Kamoana se está raro. Bien, así que nuestro objetivo es un punto de luz de la tierra, aproximadamente tan grande como el de aquí. Empezamos con el más cercano y vamos desde allí. ¿Cuál es el camino? El más cercano... Es hacia el océano. Entendido. Lleguen el camino, Lafizet. Mi placer. Muy bien. Pero la expedición ha regresado, así que será en el próximo capítulo. Me encanta porque... Kuroganes se toca la cabeza pese a no tener. O sea, es algo... Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí, que ha quedado un capítulo muy largo, pero es que eran todo animaciones. Así que ya está. Por cierto, esto se publica día 14 de febrero. Que bueno, realmente lo estoy grabando ya 14 de febrero, por ya veis la hora. Así que... ¡Feliz San Valentín! Y otra cosa. Será el último capítulo de tres días por semana. Porque... Tengo previsto cambiar el horario. Ya publiqué en Twitter el cambio que iba a haber, con una sorpresa. Mañana... Esto es miércoles. Mañana jueves, cuando se publique el segundo capítulo, el de Pikmin. El segundo capítulo del día. Publicaré en Twitter la... Desvelaré el secreto que se empezará el horario a partir del viernes. De ese propio viernes. De ese mismo viernes. Y dicho esto, nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis darle a like, suscribiros, dejar algún comentario. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!